Vaya a saber por qué al profesor Cisneros le dio por enseñar matemáticas en el colegio, cuando él siempre fue un tipo más dado a las humanidades. Como hombre sensible y bondadoso que era, le dolía como una espinita en el corazón, tener que forzar teoremas y pruebas abstractas a jóvenes que detestaban y poco entendían las ecuaciones y cálculos que dibujaba en el tablero. Pero de algo se tenía que vivir. En la modorra de la mañana veía sus caras largas y recién bañadas reflejadas en la ventana, viendo pesarosos los jardines y la gente que caminaba libre por los caminos del colegio, suspirando cuando los gorriones se posaban junto a los ventanales y jugaban entre los arbustos. Una vez terminada la clase, asignaba la tarea y veía a los adolescentes empezar su peregrinaje en masa a otro salón. Se dirigía entonces a la sala de los profesores, donde tomaba un café, corregía lo que hubiera que corregir y charlaba con algunos colegas. Después iba con ellos a la cafetería a almorzar y finalizaba su jornada volviendo al salón de clase, donde esperaba a que algún alumno fuera a verlo para resolver una inquietud de la lección de mañana o porque quería una pista que le ayudara a resolver la tarea. Sin embargo, raras eran las veces que esto ocurría, ya que muy pocos alumnos estaban dispuestos a sacrificar el recreo para hablar otra vez de matemáticas. Más aún, cuando Cisneros tenía fama de blandito y de que al final del año pasaba casi todo el salón. Así es que, por lo general, el profesor se tumbaba en su silla a reposar el almuerzo, pensando en lo que haría en la tarde y en Amelia trabajando en la oficina, que tantas veces había imaginado en su cabeza a esa hora. Esa era, a grandes rasgos, la vida de Cástulo Cisneros, hombre normal y satisfecho consigo mismo e incluso algunas veces feliz. Hoy, Lidia Zarifopoulos lo esperaba en el salón al mediodía. El profesor se sorprendió al abrir la puerta azul del aula y encontrar a la niña esperándolo. Jamás había cruzado palabra con Lidia. En clase, se sentaba en la esquina más alejada al tablero y utilizaba su celular. Sus calificaciones eran mediocres, ni muy malas para necesitar con urgencia un refuerzo adicional o excelentes para estar ávida de profundizar los temas de la lección de mañana a la hora del descanso. Con seguridad, pensó el profesor, los padres de Lidia la obligaron a venir para mejorar su desempeño o pedir una carta de recomendación. Con la curiosidad a flor de piel, el profesor la miró y le preguntó ¿Cómo te puedo ayudar? Ella le respondió la mirada y con su voz apagada le dijo Profesor, ¿cuál es el punto de la vida? Cisneros se quedó pálido y repitió la pregunta en voz alta Recurso pedagógico de perro viejo, usado para ganar tiempo mientras se piensa la respuesta y agregar además un aire de respetabilidad a la misma ¿Cuál es el punto de la vida? Sí, replicó Lidia Uno va al colegio, después a la universidad Pasarán los años y habrá que trabajar, tendré hijos y después moriré ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Cisneros se asustó por la salud mental de la niña Estaba bien cuestionarse, hacerse las grandes preguntas, más aún en esa edad Pero hacerlas al profesor de matemáticas en un recreo tomaba matices de grito de ayuda Parafraseando mal, una de sus películas favoritas le dijo a su estudiante Bueno Lidia, uno vive por las cosas que hacen que merezca la pena vivir Las cosas que lo hacen a uno feliz ¿Qué te puedo decir? A mí me gustan las películas de Woody Allen Las canciones de Amores Imposibles Un cheesecake con café los domingos por la tarde Acordarse de los sueños mientras voy manejando en el carro A ti, a ti que te hace feliz Lidia posó sus ojos grises y alicaídos en los de él Cisneros no fue capaz, no quiso quitar la mirada Se sintió como un niño pequeño con miedo y vergüenza ante ella Ante el pensamiento oscuro que lo obligaba a seguirla mirando En silencio para que ambos pudieran decirse todo lo que no podía decirse Los años pasaron Haciéndonos todos más viejos Graduando a los estudiantes y poniendo en su lugar a otros más jóvenes una y otra vez Cisneros siguió dando sus clases de matemáticas en la escuela Hasta poco antes de morir Llevando la vida que siempre tuvo Cuando caía un aguacero y veía las gotas frías y pesadas aplastarse contra la ventana Oyendo el repiqueteo de las gotas en los tejados y la vorágine del agua En los canales y sistemas de drenado Viendo la tierra negra y los árboles y las matas satisfechas Se acordaba de ella Pensaba en ella Y su color gris y profundo Se acordaba de los ojos de Lidia Y su color gris y los árboles y las matas satisfechas